Hablando del periodismo, voy a hablar de un compañero tuyo, que también es compañero mío y que, bueno, vas a tocar muchas veces en el matinal y creo que lo mucho, que es Amaro. Tú tienes una relación súper cercana con Amaro, trabajaste mucho tiempo con Amaro. Y tú tienes una relación además muy cómplice, de, no sé, puede hacerse bromas, qué sé yo, pero hay una anécdota muy buena que... No, no, no cómplice no, él me hacía broma a mí todo el rato. Él te hacía broma a ti. Él me asustaba todos los días. Pero ¿cómo te asustaba, eh? Todos los días, no sé, inventaba una broma distinta y me asustaba todos los días y todos los días me pillaba, porque yo ya venía preparada. Decía, Amaro me va a asustar. Entonces yo venía pensando, ¿dónde me va a asustar hoy día? Y me pillaba siempre, todas las veces me caí. Tengo a Amaro contando esto y después queremos contar la anécdota del armario o el clóset. Vamos a ver. Cuando Amaro... Queridos Martín, querida Mónica, qué gusto. Besos. Oye, hay una anécdota y esto va a gatillar la memoria de Mónica, porque si yo, Mónica, solamente te menciono la apertura de un armario, ¿de qué te acuerdas tú cuando estábamos juntos y en pareja de noticias? Sí, con parote de noticias. Besos. Qué buena, Amaro. Me gusta porque a Amaro siempre le pone escondimento y lo cuenta. Lo que puede ser una cuestión súper sencilla, pero con las palabras, digamos, que lo adornan. Todas las adornan. ¿Qué pasó en un armario? Lo que pasa es que él, como te digo, todos los días que yo llegaba al canal, me asustaba. En el estacionamiento, o en el turno, trabajábamos en TVN, en el menos uno, o en el menos dos, o en entrar al camarín, o en entrar a la oficina, pero todos los días. Entonces yo andaba así, pensando. Y un día entro yo al camarín, ya veníamos de vuelta al noticiero, no me había asustado ese día. ¿Ya? ¿Hasta este día para la palanca todos los días? Todos los días. Entonces entramos allá sacando maquillaje e himno. Y me estoy sacando maquillaje y la maquilladora me dice que está escondido en un clóset atrás mío, dentro del maquillaje. Perdón, ¿te hubo pesado hasta cuando terminara la noticia? Sí, siempre, siempre. Y entonces termina, entonces me dice así, y cuando me está haciendo así, entra, no me acuerdo qué ministro, un ministro que venía al medianoche. Medianoche, entra el maquillaje y se sienta a que lo maquillen. Y yo empiezo, hola ministro, ¿cómo está? Y conversamos media hora, y media hora Amaro encerrado en el clóset. Porque yo sabía que estaba ahí, entonces largué la cuestión. Y al final, ya cuando me dio mucha pena, le dije a Amaro, sal del clóset. Y le abrí la puerta. Y el otro ministro, el ministro no tenía idea que Amaro estaba ahí. Y Amaro tuvo que salir, porque Amaro era un clóset, no era tan grande la cuestión. Salí ahí todo, muy chistoso. Pero fue la única vez que me lo fregué yo a él. O sea, lo sacaste del clóset. Lo saqué del clóset. Armario Gómez Pablo. Armario... Oye, eh...